A continuación te presentaré los mejores equipos del fútbol europeo y sus mejores jugadores pero antes te invito a que te suscribas si no lo has hecho espero que los disfruten. A continuación te presentaré los mejores equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!